Así Arreglo de mi amigo, el maestro Oscar Pitín Sánchez La autoría de Rubí Le Scala El cariño es como una flor Viene muchachos One, two, ah, ah, ah Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Te esperaré pacientemente a él, tu tonta Si él te descuida un poco Yo enteraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amante en tu soledad Si algún día llegara Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel Yo en silencio te deseo así Dime por qué no eres mía Te esperaré pacientemente a él con mi vida Si él te descuida un poco Mira yo entraré en tu vida Cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar ¡Ajá! Volvete mi corazón Desde la noche que te vi Yo he perdido la conciencia He perdido la razón Ya no tengo control Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar Que el cariño es como una flor Y por un roce de tu piel Y aunque sé que es tan prohibido Me decía la mujer a ella ¡Ay tú va a ver qué le voy a hacer! Dame de tu cariño No, 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 no Quiero hacerte el amor ¡Vamos muchachos! Yo te voy a regar Tu cariño es como una flor ¡Ajá! Y toda la mañana En la tarde, en la noche ¡Ajita! ¡Vamos a! Espera en tu portal Impaciate por entrar Dame de tu cariño No, 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 no Quiero esa bella flor Yo te daría Ten una cariño No, 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 no Una rica, una mil besos ¡Ajá! A ti te voy a dar Dame de tu cariño Dame, dame, dame Quiero esa bella flor En estos cinco años de mil voces Escúchame, Pati Bartola Yo he venido a celebrar Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Yo he venido a cantarte Con tumba, campana, bono, salsopo También me vine con timbali Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Mandando un saludo a mi hermano A.Win El bajista Que ahora esté en el hospital Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Pa' que tú, 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 tú Pa' que tú, no sé cómo irte Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Pa' que tú, pa' que tú, también, Controller ¡Goro! ¡Goro! Dame de tu cariño, quiero esa bella flor No me lo digas ahí no, no me lo digas ahí no Como se llama la corazón Dame de tu cariño, quiero esa bella flor En dos semanas, en dos semanas nomás Le presentamos la nueva producción Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Óyeme, dímelo, dime si sigo o acabo el tambor Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Muchachos ya tenemos que terminar No vamos pa' la casa, esto no da para más Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Una y mil voces Si él se le cuida un poco, yo entraré en tu vida Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Dame de tu cariño, quiero esa bella flor